... Hay una expresión que puede utilizarse para hablar del trabajo de Antonio Escotado. Esa es la falta de indiferencia, porque nadie, nadie puede quedar indiferente... ...ante un trabajo de Antonio Escotado que se hizo muy conocido... ...y que tiene muchísimos otros trabajos con la historia general de las drogas... ...pero también escribió La conciencia infeliz, Endefisis a Polis... ...también escribió libros como Filosofía y Metodología de la Ciencia... ...El Espíritu de la Comedia, Ramerios y Esposas... ...bueno, infinidad de trabajos. Ahora llega la segunda parte de la obra de su vida, de los enemigos del comercio... ...subtitulada, en esta ocasión, el libro publicado por la editorial Espasa... ...una historia moral de la propiedad. Antonio Escotado está con nosotros. Antonio, muy buenas. Muy buenas. Un placer hablar contigo, hablar con una persona que jamás ha dejado indiferente a nadie... ...y fíjate que ya son décadas presentando trabajos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que la gente no se quede indiferente porque la indiferencia lleva a frenarse en el progreso. Puede ser así. Sí, yo la verdad es que desde mi lado soy un poco un peón en el juego de la naturaleza. Fíjate, si pensamos en el mundo de la filosofía, tú eres uno de los grandes filósofos del siglo XX y del siglo XXI... ...pero uno piensa en el mito de la caverna de Platón, piensa en cómo el ser humano veía el reflejo de las cosas. También piensa en Hegel, un hombre que defendió la Revolución Francesa... ...pero que asistió después con desesperación a la conversión de esa revolución en algo violento. Eres uno de esos raravis dentro del mundo del pensamiento, pese a que eres un gran seguidor de Hegel... ...pero me pregunto si eres un raravis dentro del mundo del pensamiento que sigue teniendo una gran esperanza en el ser humano. Hombre, no sé. Los anteriores comentarios me abruman no poco. Pero sí que soy optimista por naturaleza. Este es el trabajo de tu vida, ¿verdad? Porque los enemigos del comercio, el mundo del comercio... ...es el mundo de la economía, es el mundo del pensamiento. En definitiva, lo que estás presentando en este trabajo, ahora es el segundo de los volúmenes... ...es la historia del pensamiento occidental. Bueno, la historia de la civilización occidental. Un trabajo que... Pero tomada en términos complejos. O sea, no sólo la vida de los reyes y el relato de las batallas... ...sino lo que hay, pues, de ascenso y descenso social... ...de proceso económico, de evolución del derecho... ...de, pues, vanguardia, si no vanguardia en las artes. Es decir, una visión multidisciplinar de la realidad. En esa realidad, tú hablas del comunismo. Cuando se habla del comunismo, se piensa en Marx... ...pero tú vas mucho más atrás. El comunismo es una forma de pensar que ha movido a la humanidad mucho antes de Marx. Tú empiezas y comienzas hablando de cómo el cristianismo no deja de ser una forma de comunismo. Claro, el protocristianismo es, digamos, la explosión de la primera ideología que dice que la propiedad es un robo... ...y el comercio es un instrumento. Eso lo dicen exactamente igual, pues, no sólo los esenios y Jesucristo, sino todos los demás comunistas. Si te fijas, la diferencia entre el socialismo y el comunismo es que el socialismo va cambiando. Hay socialismo, digamos, de tipo evolutivo, hay socialismo moderado, hay socialismo radical... El comunismo no. El comunismo es como un reloj que le han puesto en hora y siempre da la misma. Pase lo que pase alrededor. Antonio, al principio, pues, el comunismo parecía que era la mejor solución para que todas las personas tuvieran las mismas oportunidades... ...pero, como dices, pasado el tiempo es como que no ha evolucionado y el resultado, pues, no ha resultado el óptimo que se pretendía. ¿Qué piensas tú que fue lo que realmente falló? Lo que falla es la premisa de que los últimos serán los primeros, porque eso es el colmo de la arbitrariedad... ...y el capricho solo se saca adelante con dosis crecientes de violencia. Al basarse en la premisa de que las personas que están en el primer lugar de la... ...de... en la primera fila, todas tienen que ser sustituidas por las personas que están en el último lugar de la fila... ...pues, eso es realmente un asunto tan disparatado y tan lleno de odio que no puede funcionar. Has mencionado la expresión odio, fíjate que la tenía yo apuntada en el guión para más adelante, pero ya que las he mencionado... ...siempre se ha dicho que el amor, determinadas palabras que nos hacen pensar en cosas buenas y bonitas son las que mueven el mundo... ...pero, en realidad, el odio lo ha movido muchísimo. Y el odio entre las personas que tienen diferentes ideas ha sido, yo no sé si fundamental... ...pero ha sido lo que ha movido en muchas ocasiones a la humanidad. No solo es odio por la diferencia ideológica, que desde luego, fíjate, por ejemplo, los islámicos... ...están dispuestos a liquidar a cualquier persona que diga o piense cosas diferentes. El odio aquí es en realidad odio a la idea del mérito. O sea, tanto a la asunción de la suerte, que preside en general las acciones humanas, como a la idea de que, además de la suerte... ...puede haber algo de esfuerzo personal o algo de, digamos, pues eso, antes dije mérito, algo de dignidad singular en las acciones. O sea, al que las personas se distingan por sus obras y no simplemente por tener todas ellas carne de identidad. Cuando uno ve y lee tu libro, Los enemigos de comercio, una de las cosas que descubre... ...porque el filósofo también se convierte en historiador, en un asunto que ha ido en paralelo al discurrir humano... ...y al discurrir de las civilizaciones, una de las cosas que descubre y que rompe un mito... ...es el hecho de que en los momentos de crisis no es cuando nacen las ideas que podemos entender por comunistas... ...sino todo lo contrario, en los momentos de crecimiento y de desarrollo. Por supuesto. Es entonces cuando el rencor, el resentimiento, la idea de que este, que no era nadie... ...ahora resulta que ha ascendido a ser un prócer, molesta. Mientras todo el mundo yace en una idéntica postración y hay un rey y un pontífice... ...pues bueno, no cuesta tanto aceptar al rey y al pontífice. Lo que duele es la movilidad social. Y hablando de movilidad social, yo creo que tú te enfadas por algunas entrevistas que he leído... ...cuando la gente dice que con la crisis, pues se está perdiendo ahora una serie de derechos... ...y afirmas que prácticamente los estados del bienestar modernos, pues ya los crearon el partido inglés en su momento... ...y que también influyó mucho en que se permitiera el voto de las mujeres. ¿Por qué fue así? Bueno, es que ahí son dos cosas lo que me estás preguntando. Lo de las mujeres, recuérdamelo dentro de un segundo. Muy bien. Pero es que el estado del bienestar, por supuesto que su formulación actual con todas las derivaciones que tiene de seguro médico, seguro de desempleo... ...este sólo acabó de cristalizar entre el 14 y el 16 debido a medidas muy enérgicas aplicadas por el partido liberal inglés... ...en la única elección donde obtuvo mayoría absoluta de toda la historia de Inglaterra. Y entonces, ¿por qué lo pudo hacer? Pues porque había superávit. La única condición del estado del bienestar es que haya superávit en las cuentas públicas. Y entonces, todo el mecanismo de pensiones, desempleo, etcétera, etcétera, funciona mientras funcionen los intercambios económicos básicos... ...y mientras la partida del haber supere a la del debe. En el momento en que no es así, pues simplemente no se puede mantener. Vuelvo a la segunda cuestión. ¿Hasta qué punto influyeron las mujeres? Claro. O sea, en el año 18 se concedió el voto a la mujer, que es una decisión monumental. En el caso inglés, cuando empezaron a votar las mujeres, que era un bloque de aproximadamente 10 millones de votos... ...pues se trastocó todo el orden político. Y aunque los liberales habían introducido el estado del bienestar y mal que bien llevaban su gobierno... ...las mujeres decidieron votar o conservador o laborista. Y el partido liberal desapareció. Ahora mismo estamos viviendo una época de crisis y llevamos cinco años en absoluto retroceso. En algunas ocasiones unos dicen que se ven luces y se ven esos brotes verdes en el futuro. Otros piensan que vamos todavía a peor, que no vamos a salir de esta. ¿Cómo ves el mundo? Una vez que analizas el pasado, es extraordinario para ver el presente en una época de crisis... ...porque las épocas de crisis son las que determinan el futuro. Desde luego. Una de las ventajas de conocer el pasado, digamos, desde que empezó la moneda de confianza... ...el papel moneda, que lo cambió todo porque permitió la financiación de la gran empresa. Una de las consecuencias es que se le puede dar a la maquinita de hacer papel y entonces sin que la gente se dé cuenta... ...en endeudarla, empobrecerla. Y la verdad es que la mayor parte de las crisis que vienen desde el invento del papel moneda... ...derivan de darle demasiado a la maquinita. Es decir, de poner crédito sin haber antes acumulado ahorro. No es completamente así, y hay toda una sección de los liberales que exagera esto hasta el extremo de decir que... ...tendríamos un mundo paradisíaco de no ser porque se ha exagerado la inversión. Vamos, se ha exagerado el crédito y entonces se saca de donde no hay. No estoy completamente de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo en que gran parte de los problemas económicos... ...se han intentado solventar con inflación. Muchas de las soluciones que se están poniendo a esta crisis o se están vislumbrando en la solución a esta crisis... ...o lo que se está intentando, tiene que ver con el control del comercio. Porque eso teóricamente nos hace menos esclavos. Sin embargo, nos hace asumir una serie de normas. Es un dilema al que nos estamos enfrentando en estos momentos. ¿Cómo podemos asumirlo? Fíjate que conocer la historia económica nos permite comparar nuestra crisis con la gran depresión de los años 20-30... ...y con la depresión larga que ocupa el último tercio del siglo XIX. Conociendo esto, pues tenemos que admitir que una economía política es siempre fruto de la acción humana... ...pero que no está sometida al designio particular. Cada vez que viene un individuo e intenta solucionar esto, por ejemplo, con un edicto sobre precios... ...eso lo tenemos el de Diocleciano en el siglo II, tenemos el de Robespierre en el año 93... ...tenemos el de Lenin en el año 18... ...cada vez que se hace un edicto sobre precios, esa supuesta benevolencia lo que causa es un tremendo desabastecimiento. O sea, por mucho que nos duela, no podemos mandar sobre la economía. Porque es un ente complejo y nosotros, pues mal que bien, no somos más que individuos particulares, finitos... ...y no podemos procesar, no puede procesar un individuo la tremenda información que suponen todos los mercados... ...que estamos hablando de infinitos mercados de cada cosa, del azúcar, del algodón, del café... ...de los ratones de ordenador. Cada vez que alguien se viene con la arrogancia de yo lo voy a solucionar todo regimentando el comercio... ...lo único que hace es instaurar una catástrofe. Una catástrofe tan grave como la que produjo Lenin con su edicto de expropiación general en el año 17... ...que es que prácticamente se cargó a un tercio de la población rusa en cinco años. O sea, que por lo que dices lo tenemos bastante crudo. Tú cuando comentas sobre la crisis dices que de algún modo es una estafa monetaria... ...pero por otro lado también afirmas que fue necesario el despilfarro para la posible revolución industrial y la tecnológica. ¿Piensas que, según lo que has dicho, creo que no, hay algún tipo de fórmula para que la cosa vaya un poco mejor? Bueno, parece que no, pero vamos aprendiendo de nuestros errores. Eso no se puede poner en duda. El último error estafa ha sido el manejo del riesgo siguiendo el algoritmo de Schultz y Black. Dos premios nobles que causó, bueno, un par de crisis tremebundas en el año 99... ...y que luego acabó desembocando en el año 2003, 2008, en lo de Lehman Brothers... ...que ya fue, digamos, el acta fundacional de la crisis contemporánea. Ahora sabemos que ese tipo de producto exótico que permite manejar el riesgo sin riesgo es una estafa. Es decir, es una falsedad matemática. Esa búsqueda precisamente de la libertad, esa búsqueda de la experiencia humana y de que el humano esté por encima absolutamente de todo... ...es un poco también lo que te ha movido a ti en tu trabajo. La creencia en el ser humano, pero la creencia en la libertad del ser humano. Tú comenzaste a efectuar una serie de trabajos extraordinarios y a reunirte con una serie de gente que soñaba con ese futuro... ...que soñaba un poquito con el mundo griego ya en los años 70. ¿Han cambiado mucho las cosas desde entonces? Pues no lo sé. Me parece que todos nos hemos ido haciendo más viejos simplemente. En aquellos tiempos estábamos todos sometidos a la obligación de luchar contra Franco, que representaba el tirano. Y entonces, unos con más convencimiento y otros con menos convencimiento, nos entregamos a ideologías que después se han revelado deficitarias. O sea, cuando cayó el muro y cuando lo dimitió la Unión Soviética para reconvertirse nuevamente en Rusia... ...pues muchas personas se desesperaron porque habían puesto su esperanza y no tenían suficiente flexibilidad para darse cuenta de que la vida es cambiar. La vida es no permanecer siempre en el mismo caprichoso punto de partida. Y bueno, creo que no hemos realmente cambiado. Los que éramos flexibles en los 70 seguimos siendo flexibles en el 2013. Pero tú eres un vivo ejemplo de intentar cambiar esa perspectiva. Porque de estudiar Derecho, de tener una vida más o menos organizada, todo tu trabajo... Llegó un momento que dijiste, no, esto ya no puedo seguir así, te fuiste a Ibiza, allí de algún modo a lo mejor te encontraste a ti mismo... ...y luego fíjate la cantidad de cosas que has volcado para que nosotros, a través de tus libros y de todas las cosas que nos vas contando, pues aprendamos también contigo. ¿Los jóvenes de hoy tendrían que ser un poquito más valientes? Pues muchas gracias por lo que acabas de decir. Yo lo que creo es que el joven actual está un poquito en la molicie. O sea, nos cuesta a los padres y a los abuelos hacerles ver que hace falta abnegación, sacrificio, esfuerzo, lucha. O sea, primero para encontrarse cada cual a sí mismo, y luego para estar a la altura de lo que exige la convivencia social. O sea, para prestar servicios útiles a nuestros vecinos, de los cuales, sabiéndolo o no, dependemos vitalmente para llegar al día siguiente. O sea, no nos damos cuenta de que sin ayuda de infinitos otros vivimos. Si no hubiera ese concurso, estaríamos muertos todos. Precisamente ahora mismo te hemos sacado de una reunión, de una reunión de amigos. Es algo que has hecho siempre. Juntarte con personas, hablar, dialogar, discutir. Discutir con ideas y discutir con la amistad por delante. Ese es un mensaje que debemos lanzar a las generaciones actuales y a las generaciones futuras, ¿no? Que es extraordinario discutir y extraordinario hablar. Y que el respeto entre las ideas indistintas y el respeto por esa amistad, pese a que haya trabas ideológicas entre medio, es fundamental para el desarrollo humano. Bueno, una de las tragedias del comunismo, estaba comentando con mi amigo ahora, es que no tiene otra forma de amistad que el odio hacia un tercero. O sea, que tener enemigos comunes, eso es lo que se llama camaradería. Y eso es precisamente lo que no deberíamos hacer en el sentido literal de la palabra. Sí que igual en el sentido figurado y como lo utilizamos y como nos expresamos cuando lo decimos, quizás sí, ¿no? Porque a veces el lenguaje también nos tiende sus trampas. El alma magnánima tiene, o sea, vive una amistad no solo de conveniencia, sino de exigencia. Pero el alma estrecha tiene esa amistad limitada a enemigos comunes. Pues de enemigos, pero de los enemigos del comercio, va este segundo tomo de la auténtica obra de su vida, una obra extraordinaria, se subtitula en esta ocasión Historia Moral de la Propiedad de los Enemigos del Comercio, en espasa del pensador, del filósofo, uno de uno de los grandes del siglo XX y del siglo XXI, en nuestro país y en el mundo entero, Antonio Escotado. Es un placer contar contigo aquí en La Rosa de los Vientos y un enorme orgullo poder compartir contigo estos minutos. Un abrazo, Antonio. Un abrazo y no os paséis, que me quedo abrumado con los elogios. Lo que te has ganado. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por atentarnos, Antonio.